Piruja es una bruja. Piluca es un hada. Las dos se encuentran y conocerán el mundo de la otra. Así se darán cuenta de que no hay tantas diferencias entre el mundo de la una y de la otra. Así es la historia que nos regala la escritora Anabel Cuadrado. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com